Los famosos sobrinos del presidente Pedro Castillo tenían otro búnker, usaban departamentos que están rentados a nombre de terceras personas. El programa Cuarto Poder captó a familia del presidente usando vehículos de proveedores del estado. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. La sombra de dudas que rodea a la familia presidencial no cesa, sobre todo a nivel de los sobrinos del mandatario Pedro Castillo, quienes son señalados por la lobista Karelin López, hoy sometida a la figura de la colaboración eficaz como la llave que da acceso a lo más alto del poder. Un informe de Cuarto Poder reveló anoche que los sobrinos de Castillo, tras destaparse el caso de Zarratea Breña, frecuentaban ahora un departamento en la cuadra 30 de la avenida Brasil Magdalena, el cual estaba alquilado a nombre de terceras personas, además que siguen usando vehículos que no están a su nombre sino de proveedores del estado. El dominical registró a Fray Vázquez Castillo, sobrino del mandatario y actualmente investigado por lavado de activos en el Ministerio Público, junto a su hermano Kledin Vázquez Castillo. Ambos son ubicados en distintas fechas en el lugar. Además, ingresó al departamento un tercer hermano, Jaime Vázquez Castillo, quien es coordinador de una de las portátiles a favor del gobierno autodenominada Fuerza de Castillo. El contrato de alquiler del departamento por el cual se pagaba cerca de 2.800 soles mensuales está a nombre de tres personas, ninguna familiar del presidente. Uno de ellos es Jover Captcha, de 26 años. Según el dominical, solo ingresó contadas veces al edificio y pese a ser inquilino, se registró como visitante. Por ello, Captcha se presentó como supuesto trabajador del Congreso, pero no lo es. Antes trabajó como asesor del exlegislador fujimorista Clayton Galván. Sin embargo, ahora ingresa al Parlamento para reunirse con miembros de Perú Libre como Guillermo Bermejo y Guido Bellido como representantes de la Municipalidad de Anguía, Chota, Cajamarca. Cuarto poder también captó a Gianmarco Castillo, otro sobrino del presidente de 23 años, usando un vehículo azul registrado a nombre de Leslie Narváez Rodríguez, dueña de dos empresas que han ganado contratos con el Estado durante la actual administración de Castillo. Las empresas en cuestión son Limpieza Pacífica S.A.C., que facturó cerca de 67.000 soles, y Grupo Terrazo S.A.C., que tiene actualmente un contrato por más de 140.000 soles. Narváez, consultada por El Dominical, indicó que su esposo Eder Vázquez Terrones era el responsable del auto. Vázquez registra múltiples visitas al Congreso, sobre todo a los despachos de José Gerí, Somos Perú, Carlos Alba, Acción Popular, Enrique Wong, Podemos Perú y Diego Bazán, Avanza País. Aseguran que fueron visitados de carácter personal. Cada día Castillo se hunde más, esta vez vinculado a sus cuestionados sobrinos y los negocios que habrían hecho. ¿Crees que en este sitio también planificaban sus próximas jugadas? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre el nuevo búnker de los amados sobrinos del presidente? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.